En la ciudad de Areguá se combate al COVID-19 recurriendo al ingenio de sus artesanos, que preparan llamativos lavamanos de cerámica al servicio de sus clientes para evitar la propagación de la enfermedad ante los numerosos casos que se registran en los últimos días. Sí, se lavan las manos y usan mucho tapabocas. Muy poca gente es lo que no usa, pero casi la mayoría usa. ¿Usted le tiene que pedir a los clientes que se lavan o no las manos? Algunos le pido y algunos solo además se lavan. El uso del tapabocas es obligatorio en este municipio por disposición de la Junta Municipal. Incluso existen carteles con nuestra lengua nativa. Sin embargo, muchos turistas y clientes se niegan a utilizarlo, según los comerciantes. No quieren usar. Entran acá y no se dan cuenta, le tenemos todo ahí el aviso y no. ¿Qué te dicen? Y se enojan muchas veces, pero igual nosotros le pedimos sinceramente así, por favor. Igual, no, porque esto no existe, hay cosas del gobierno y todas esas cosas. Nosotros, por ejemplo, antes de que ingrese a nuestro establecimiento, le decimos lo que el lavado de manos es obligatorio. Porque si no, no le dejamos luego entrar. ¿Y el uso de tapabocas? El uso de tapabocas, sí o sí. Porque es riesgoso también para nosotros. Pero la mayoría usa tapabocas. Ahora sí, últimamente sí. Pero no solo los clientes se muestran reacios a utilizar el tapabocas, sino también los propios artesanos. Nosotros mismos tenemos acá artesanos que vienen en su negocio, que atienden y que nos usan. Yo ya me cuido de esa municipalidad, porque si uno se contagia acá, se cierra de nosotros. La verdad es eso. Yo le digo a la municipalidad que, por favor, que controlo. Y ahora está viniendo a controlar. Durante nuestro recorrido, pudimos ver a algunas personas sin tapabocas y algunos menores en compañía de sus familiares, pese a la recomendación del Ministerio de Salud de no llevar a niños en lugares de mucha concurrencia. A pesar de la temperatura fresca, pudimos observar un incesante movimiento de vehículos en comparación a otras semanas, lo que favorece en las ventas, según esta comerciante. La verdad que sí mejoraron bastante, más los fines de semana. ¿Y antes cómo eran? Y eran vacías. Nosotros veníamos así algunas veces, unas cuantas horitas. En contrapartida, en la feria de frutillas instalada sobre la ruta Aregua-Estanzuela, la cantidad de clientes fue mínima, según el testimonio de esta vendedora. Poco, papá. Poco. Por el frío y por la enfermedad que vino. Parece que le hace correr a la gente. Sí, le hace correr a todos.